Es por enamorarte pero Ya voy a la tienda sin papelito No te vayas amor Al final los haters No saben ni la mitad Y hablan el doble Hace su trabajo, habla disparate El que quiera perder su tiempo que me aconseje En robo pero feo No te vayas amor No te vayas amor No te vayas amor No te vayas amor Son como antes, el valor pa' que mi tiempo aguante.